hola hola yo soy Isaías y Lamo y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire hoy chicos se los enseñare algunos bugs que estan en entrenamiento que estan muy buenos y bien shimama se los voy a enseñar esperen chicos el siguiente bug es que este bug digo hay que coger un cuadro de estos para llegar al mar mire se va a subir o que bueno no mire lo que hay que hacer hay que ponerlo en esta pared verdad y así ahora si vieron esta muy chido esto porque así la gente va a estar flipando bueno tus amigos porque no te van a poder ver los otros y esto esta demasiado chido y si quieren salir o algo por el estilo ustedes vienen por aqui nada mas vienen por aqui hola bestia se dura mucho vienen por aqui vienen por aqui vean vean esperes quiero hacer quiero intentar hacer algo intento hacer una cosa bien chida vamos a ver si me sale uy brother yo queria ir a caer alli alli arriba y si se puede brothers bueno mejor vamos a pasar con el siguiente con el siguiente bug y bueno chicos el siguiente bug es es aqui miren lo que hay que hacer es es irse hacia allá y de una vez activar el tubulo y despues bajarse gana efe efe no me salio a la primera bueno que no me salio a la primera siempre pude miren 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 deja que me cargue el tubulo para que ustedes vean 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 y voy a salir de una hueon bueno mejor vamos a pasar al siguiente bug mejor miren se queda flipo el otro bueno chicos el cuarto bug si creo que es cuarto eh miren hay que ponerse como por aqui despues se bajan para calcularlo bien miren lo que hay que hacer hay que hacer asi miren 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 ay vean quita te voy miren hay que hacer asi miren 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 salta y despues nitro y despues se tira a la mierquina y si yo nunca me salio la primera huevo al alpino tambien haciendo este carro miren 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 tampoco es que va a salir la primera pero el que sale va a salir miren 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 hay que hacerlo bien super eh pero ay cagón este wey no me deja hacer el bug miren miren La tercera era vencida. Espero ahí salga la tercera. La tercera era vencida. Vea, vea. Me voy a intentar hacerlo bien ya. Mire, 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 mire. ¿Usted vio? ¿Usted vio? Vean esto, weón. Que se puede subir aquí arriba. Mire, mire ese, weón. Ay, no, weón. Qué buena, brother. Vean que sí se puede, weón. Sí se puede. Mira, mejor vamos a pasar al próximo. Mira, a pasar al próximo, porque creo que es el quinto. Bueno, chicos. O sea, el quinto bug es aquí, vea. Hay que ponerse como por aquí. Mire, mire, mire. Esto también es un poco complicado porque hay que calcularlo un poco bien. Calcularlo. Mira, lo que hay que hacer es, mire. Un chín de carrerilla hay que coger y le puede ponerse así. ¿Vio? No, 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 pero esta creo que va a salir mal. Mira, vamos, vamos a ver. No, 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 no. No está, vamos a ver, espera. Vamos a intentarlo. Sí, 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 sí. Lo sabía, lo sabía. Mire, mire, usted va a ver. Mire, mire. Mire, espera. Venga, amigo, venga, amigo. Hay que, hay que, hay que, hay que no lo calcule bien a dónde, a dónde tenía que poner el coche. Mire, mire, te va a ver. Ustedes van a ver. Voy a ponerlo bien, bien. Uy, qué manco se llevas estas, estas cosas. A ver si hay que, espera, que cargue esta hueá. Sí, sí, sí. Hay que esperar, hay que esperar. Mire, van a ver, van a ver. Vamos a ver, cárgate rápido. Mire, hay que ponernos así. Y después, hay que esperar que cargue la cosa de saltar. Y después darle al nitro. Vean. ¿Vieron, vieron? Uy, hasta, hasta que caí aquí, a la bestia. Me ha salido, pero no, hasta, hasta que, hasta que llega hasta arriba. Bueno, chicos, les voy a pasar al, al penúltimo book. Vamos a ver. Buenos, amigos. El siguiente book, eh, ya voy. El siguiente book es por aquí. Está, eh, vea, a ver. Yo no tengo que, eh, como por aquí se puede hacer, yo mejor lo hago por aquí. Vea. Uy, que me rompo, está bien, está bien, está bien más. Yo voy a ir lo que te caer. Mira, el siguiente, es, 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 como lo estoy haciendo. Mira, después suben por aquí, huevón, así, así como lo estoy haciendo, cagón. Después ustedes suben como la pared, pero que no se buguen ni nada, a la pared, a la pared. Después, después, hay que darle al de saltar, ¿sabe? Mira, le voy a dar igual, le voy a enseñar ahora. Mira, esta la hice un poco mal. Mira, le voy a enseñar como este botón, tan bueno. Yo creo que así está bien. Creo yo, sí, sí. Así está bien, creo. Bueno, vamos a intentarlo. Mira, después, hay que dar a acertar y después al nitro. Mire, mire. No, 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 no salió, no salió, no salió. F, 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 F. Bueno, chicos, ya estamos aquí de nuevo. A ver si esta vez me sale, güey. No, esta, pues, me salió fake. Uy, loco, este bug es un poco complicado, la verdad. Un poco complicado, sí que es. Ay, Dios mío. Yo lo tengo que hacer bien, lo tengo que hacer bien. Porque este está bien duro. Vergas. Creo que debo pegarme así, eh. Sí. Uy, no, está doblado, cagón. Uy, buena, buena, buena. Mire, creo que en esta sí va a salir. Esta es la buena. Lo presiento. Vean, chicos, vean, brother, mira, mira, arriba del techo, cagón. Mire, me puedo saltar y todo. Uf, loco. Pero está durísimo, la verdad. Tiene que admitirlo, está duro, güey. Estoy aquí arriba, está cagón. Uf, loco. Este sí está durísimo, brother. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido el video de hoy. Porque lo que pasa es que el otro bug es muy complicado. Y no, no quisiera perder tanto tiempo. Bueno, chicos, mejor los dejamos para el otro video de Cebu. Bueno, chicos, hasta aquí ha sido todo. Espero que den su like. Espero se suscriban. Bendiciones. Chao. Los quiero.